Este es uno de los puntos más conflictivos que tenemos en nuestras carreteras, les hablamos del nudo de cruces, no solamente por el número de vehículos que pasan a diario, también por cómo está hecho y por el paso de transportes especiales. Pues bien, la Diputación ha establecido que se van a realizar una serie de obras que comenzarán en otoño y entre otras cosas implican la creación de un cuarto carro. Han visto cómo es ahora, pero este gráfico les va a mostrar cómo es esa obra que quiere hacer la Diputación y cómo quedaría después. Vaya todo bien y sobre todo paciencia a las personas que transitan por aquí durante los días, que son miles, son muchas, pero seguro que cuando acaben las obras las vamos a disfrutar todos porque va a quedar muchísimo mejor y sobre todo va a ser más seguro transitar por ahí, además de que ganamos capacidad en ese punto crítico y ganamos tiempo antes de tener el sufru y el emas. Y seguro que muchos de ustedes han visto esta foto que se ha convertido en histórica. Lo que hemos conocido ahora es que uno de esos obreros es de Balmaceda. Gracias a la Asociación Muro Cultural de la localidad se ha deducido que esa persona que están viendo es Nacho Ibargüen. Luego les vamos a contar su historia. La imagen que hay de él con su mujer en los mismos años que la foto, el parecido es inmenso. Bueno, ahora, ayer la Biblioteca de Diputación me facilitó los datos que han buscado en el archivo de Utah de los mormones y allí aparecen todos los datos de la familia Ibargüen o Ginaga que vivían en Brooklyn en esos años. Y seguía censado, en el año 40 seguía censado en Nueva York. Hola, ¿cómo están? Luego les contaremos con detalle esa historia. También nos hemos ido hasta Baracaldo, a esta zona que está junto a Gorostiza, el Parque Tellaetxe, porque hoy mismo ha comenzado, como están viendo, la renaturalización del río Castaños, donde han participado jóvenes escolares de la zona. Lo que se pretende es plantar 176 árboles y arbustos. Y en este momento han participado, además de personas del Ayuntamiento de Bilbao, responsables de URA. Y hemos aprovechado para preguntarles sobre otro programa experimental que están realizando. Y es que a través del análisis de las aguas residuales se puede detectar dónde hay COVID. La detección en las aguas residuales de los municipios y los entornos urbanos del COVID-19. El objetivo final es que seamos capaces de poder llegar a una situación, a un estadio de predicción, de anticiparnos con esa analítica que se obtiene de las aguas residuales, en las depuradoras, en las redes de saneamiento de los municipios, etc., etc., que podamos anticipar incluso una afección del COVID en la población. También les vamos a invitar a que nos acompañen al techo de Bilbao. Desde el helipuerto de la Torre Iberdrola hay estas vistas. Este que van a ver es uno de los puntos más complejos de la circulación en las carreteras de Vizcaya. Por el número de vehículos que por allí pasan más que por Cucularra. Porque se juntan también transportes especiales que van hacia el puerto y por la forma a distintas alturas en la que fue construido en su momento. Durante el confinamiento la circulación por este motivo ha bajado, pero una vez que se vaya recuperando la normalidad, el nudo de cruces va camino del colapso y de ser aún más peligroso. Por eso la Diputación ha aprobado unas obras de reforma que implican, entre otras cosas, un cuarto carril en este punto. Quedaría de esta forma que van a ver a continuación. Hoy nos han dado detalles de cómo va a ser la construcción. Nos han pedido paciencia porque van a durar alrededor de dos años. Y observamos la tendencia con la que veníamos los últimos años y hasta el 2019, en el momento pre-Covid, todos los indicadores nos están diciendo que o actuábamos en Cucularra y ahora en Cruces o nos enfrentábamos a una amenaza muy real de saturación de la red, de congestiones permanentes y por supuesto también de riesgos superiores para la seguridad vial. Y por lo tanto teníamos que actuar en este fusible, que es el fusible más importante de toda la red de alta capacidad en Vizcaya. Por cierto que en Juntas Generales hoy se ha aprobado por unanimidad pedir a Renfe que se restablezca ya el servicio total en la línea que une Músquiz y Abando. Ha habido una avería pero esta dura ya tres meses y obliga actualmente a los usuarios a bajarse del tren en Hortuella para hacer un transbordo que incrementa en 12 minutos el habitual que solían hacer. Así que en Juntas van a pedir a Renfe que se restablezca ya la normalidad en este punto. Nos vamos ahora a una historia, una historia que nos lleva hasta la construcción del Rockefeller Center. Saben que esta imagen se ha convertido en histórica, los obreros que participaron en su construcción en ese lugar. Pues bien, ahora después de varias informaciones que en su día ya llevó a cabo investigaciones un periodista, ahora la Asociación Muro Cultural de Balmaceda nos ha contado que uno de esos trabajadores es de Balmaceda. Se llama Nacho Ibargüen y fue quien emigró desde la localidad Vizcaína. Nacho nació en 1899 y se fue hasta Argentina antes de cumplir los 20 años. Después trabajó en diferentes puertos europeos y en la década de 1920 llegó a Nueva York. Se casó allí con una norteamericana y tuvo cuatro hijos. Trabajó de albañil y ahora sabemos que participó en la construcción del Rockefeller Center. Allí buscó la afiliación de Nacho Ibargüen y allí se descubrió cuando nació, que fue el 11 de febrero de 1899, quiénes eran sus padres y todo lo concerniente a Nacho Ibargüen de Balmaceda lo hizo. Luego ya se enteró por la familia que este hombre marchó a la Argentina en el año 1919 huyendo del servicio militar obligatorio que le tocaba hacer a sus 20 años. A principios de la década de los 20 estaba en Nueva York ya. La imagen que hay de él con su mujer en los mismos años que la foto, que el parecido es inmenso, Bueno, ahora, ayer la biblioteca de diputación me facilitó los datos que han buscado en el archivo de Utah de los mormones y allí aparecen todos los datos de la familia Ibargüen o Jinaga que vivían en Brooklyn en esos años. Y seguía censado, en el año 40 seguía censado en Nueva York. El archivista del Rockefeller Center ha publicado la lista de los 11 trabajadores y en el número 2 solo aparece una interrogación. Han pasado 90 años y nadie ha reclamado que esta persona podía ser otro. Él vivió en Nueva York hasta el año 56, murió a los 57 años y estará enterrado allí en Nueva York. Al año siguiente, su mujer, Esperanza, que es, ella nació en Estados Unidos, pero su familia es de Berango. Sus padres emigraron a América y ella nació allí. Tuvieron cuatro hijos, dos murieron antes de cumplir los dos años, luego está Dani y luego Luis. Dani, después de venir Esperanza aquí a visitar a su familia, estuvo con la familia de Bilbao, fue a Balmaseda, bueno, pues se reunió con todos y volvió a Nueva York. Y luego su hijo Dani vino porque trabajaba en la Panam, en la compañía aérea. Y entonces, claro, los viajes seguramente le salían muy baratos. Tenía un poco de truco fotográfico, que es sacarla en diagonal, en perspectiva, y entonces no se ve que justo debajo de ellos hay un piso. Entonces, pues bueno, el peligro lo tenían a diario, pero en esa foto precisamente no era tan peligroso. A los vascos en general, pero a los de Balmaseda, nos llena de orgullo ya mucho más. Mucho más el saber que un balmasedano está en esa foto icónica. Pues gracias a la asociación por recuperarnos estas historias. La magia de la foto no se pierde, aunque conozcamos la verdad. Y ahora nos vamos hasta Baracaldo. Les contábamos al principio que se lleva a cabo un programa que han denominado de Renaturalización del río Castaños, en el que han participado jóvenes de la localidad. Por eso, se van a plantar 176 árboles y arbustos hasta el 13 de marzo, es decir, hasta mañana. Se trata de una actuación conjunta del Área de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento, de URA, la Agencia Vasca del Agua, las OSIS de Baracaldo y Sestaudios Aquidecha y la asociación Ecologistac Marcha. Vamos a crear un nuevo pulmón sostenible con la plantación de 176 árboles que van a compensar en la tala de la secuilla que tuvo que ser retirada, como sabéis, del Hospital San Eloy. Sostenibilidad, como decía antes, porque Baracaldo gana en terreno verde, reforestando y recuperando esta ribera y, sobre todo, gana en la lucha contra el dióxido de carbono de la atmósfera, compensando así la huella ecológica en nuestra ciudad. Nuestros pueblos de los años 70 y años 80 nos dejaron una herencia bastante negativa en relación a nuestro medio natural en general y, en particular, también a nuestro sistema hídrico, a nuestros ríos, a nuestros regatos, a nuestros embalses. Y, en ese sentido, con esta acción y con otras muchas similares, se trata de que no le demos la espalda al río desde la ciudad, sino que el río sea un elemento más de vida urbana, de vida residencial, de vida rural. De vuelta a Bilbao, analizamos uno de los temas que va a ir al próximo pleno, el de este mismo mes. Lo va a llevar EH Bildu y pide, entre otras cosas, que los patios escolares sean inclusivos, que se analice, cuando estén jugando los escolares en esos patios, qué roles y a qué juegos destinan este tiempo y que se analice también desde la perspectiva de igualdad. Desde EH Bildu vamos a solicitar que se cree una red de patios escolares inclusivos en Bilbao para transformar estos espacios desde una perspectiva feminista. Sabemos que el hecho de que niños y niñas compartan estos espacios de juego no garantiza que ese juego se esté dando en igualdad de condiciones, porque, según apuntan expertas en urbanismo feminista y en coeducación, el espacio no es neutro y está atravesado por diferencias de género, de diversidad funcional o de nivel socioeconómico. Hace muy pocos días, el día 8 de marzo, aquí en el Ayuntamiento de Bilbao, todos los partidos políticos que componemos el pleno firmamos una declaración institucional donde mostrábamos nuestro compromiso con las políticas de igualdad, pero creemos que es importante que esas declaraciones no se queden en papel mojado y que los compromisos se conviertan en hechos, en hechos como poner en marcha proyectos como este que proponemos que se apruebe en el próximo pleno municipal. Y hablando del COVID-19, hay un programa experimental que está llevando a cabo URA con el Consorcio de Aguas de Bilbao, donde se analizan las aguas residuales, porque viendo las excrecciones se puede detectar la enfermedad incluso antes de que la persona lo sepa, dos días después de estar infectado y así poder adelantarnos a una situación, una siguiente ola. Este proceso que se está llevando a cabo, como decimos, de forma experimental, nos lo cuenta el responsable de URA. Sí, llevamos ya meses trabajando desde URA, Gobierno Vasco, con los consorcios de aguas de Euskadi, en Vizcaya, Guipúzcoa y en Araba, en relación a un programa piloto que tiene un carácter experimental en relación a la detección en las aguas residuales, en los municipios y los entornos urbanos del COVID-19. El objetivo final es que seamos capaces de poder llegar a una situación, a un estadio de predicción, de anticiparnos con esa analítica que se obtiene de las aguas residuales, en las depuradoras, en las redes de saneamiento de los municipios, etcétera, etcétera, que podamos anticipar incluso una afección del COVID en la población por delante de lo que son incluso las pruebas de PCR que habitualmente se hacen. Ese es el objetivo final. Hoy todavía está lejos ese objetivo de conseguir, pero se están dando pasos muy interesantes en relación a la analítica y lo que aporta la analítica de las aguas residuales en esa predicción de la enfermedad. Como decíamos, eso es lo que nos contaban sobre este proceso. Se ha preguntado también a Osakidecha si se van a cambiar las normas que ahora mismo tenemos de desplazamiento, si se podría abrir un poco más de cara a Semana Santa. El Gobierno vasco lo tiene muy claro. Se mantienen, por lo menos, hasta después. He admitido perfectamente esas medidas porque están consensuadas con prácticamente todas las comunidades autónomas y con el Ministerio. No hay ningún planteamiento divergente al respecto. Esa es la postura del Gobierno vasco. Estos son los datos que se daban a conocer de las últimas 24 horas. En Euskadi, 380. Los positivos ven que, por primera vez desde el 4 de febrero, la tendencia aumenta. Son 7.291 las pruebas realizadas. En línea roja se mantiene Derio y Hermua por territorios, 196 aquí en Vizcaya. Y sobre la situación de los hospitales, ayer 41 personas ingresaron por COVID en planta y en las UCI hay 95 personas, 5 menos que ayer. Baja, por lo tanto, la presión hospitalaria, pero aumentan los casos. Ahí estamos en esa situación y la vacunación es lo que también nos preocupa, cómo se está llevando a cabo. Esta semana nos han contado que se acaba o se intentará acabar con la vacunación a las personas en el tramo de 90 a 100 años y, por lo tanto, la semana que viene ya se empezaría con los de 80. Son más de 20.000 los que están con esa edad en nuestros territorios y, por lo tanto, ha dicho el viceconsejero que vacunar a ese tramo de la población podría llevar dos semanas más o menos. También se ha hablado del tipo de vacunas. Se ha preguntado sobre la decisión de algunos países de no dar la de AstraZeneca. Dicen aquí en Euskadi que, de momento, de todas las vacunas que se han dado de esa marca, tan solo un 1% ha dado posibles complicaciones, pero que han sido leves. Ningún caso de reacción adversa o grave, por supuesto. Es más, en el conjunto de todas las vacunas puestas de AstraZeneca hasta la fecha, que rondan más de las treinta y tantas mil, lo único que se ha descrito es que un 1% de estas personas han presentado reacciones adversas leves, que, como conocen, son un pequeño pico de fiebre, dolor de cabeza, dolor local en el punto de inoculación y nada más. Me da igual, pero a AstraZeneca dicen que de 50 para arriba no es conveniente, no sé, me da igual. Que me vacunen y ya está. Hombre, si es brillante será mejor que oro, entonces procurar que nos den la que sea mejor para nosotros, para nosotros, para nuestra edad, quiero decir, ¿eh? Porque, bueno, hombre, los jóvenes y tal, pues igual admiten otras cosas, pero nosotros ya, o sea, que esperamos que nos den la otra, pero bueno, si no tiene otro remedio, ¿qué vamos a hacer? No me da igual la que sea, pero que me vacunen. A mí no me da igual, yo preferiría la China, pero es particular mío. Yo la Janssen, la Janssen, yo sé. Si se puede elegir, y si no, la que venga. Sí, menos la AstraZeneca, cualquiera. Yo la rusa, la Sputnik. Cualquiera de ellas, cualquiera de ellas, hombre, habla más de la Pfizer y a lo mejor esa es mejor, pero vamos, que no. O una y, bueno. La AstraZeneca no, porque dicen que mayores de 65 que no, entonces esa no. A ver, prefieren una más indicada. No, 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 yo tengo, claro, si no me dan una no me voy a poner. Si es China, desde ya te digo que no me pongo, aunque me muera, así de claro. Si es rusa tampoco, pero si es China, me dejo morir antes que me la ponga. Eso seguro, o sea. No podemos tomar la de Astra, porque tenemos más de 55 años. O sea, que tenemos que esperar a ver si viene la de Johnson o las otras, hay que esperar. Igual no me da. La que no me apetece que me den, la esta, la... Estragénica. La Estragénica. Cómo hemos aprendido de vacunas en las últimas semanas. Y les hablamos también de las quejas que llegan a la Oficina del Consumidor del Ayuntamiento de Bilbao, que ha cambiado también la tendencia por la situación en la que vivimos. Sí que les podemos contar que a la OMIC ha duplicado en el 2020 el número de consultas respecto al año anterior. Y el 60% de las que se han llevado a cabo se han resuelto a favor de esa persona consumidora que llegaba con su queja. Antes era mucho por telefonía móvil, pero ahora es más por viajes. Más reclamaciones realizadas con viajes y menos con la telefonía que año a año encabezaba esta lista, como he comentado antes. Y todo, como os podéis imaginar, ha venido motivado, por un lado, por las dificultades por parte de los usuarios para resolver los contratos con las agencias de viajes sin pagar ninguna penalización y conseguir el reembolso completo de las actividades abonadas. Y, por otro lado, también porque las compañías telefónicas, a causa del estado de alarma, pues tuvieron que suspender, según el Real Decreto, ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de COVID. Las operaciones de portabilidad, de numeración fija y móvil durante tres meses, con el fin de evitar los desplazamientos de los ciudadanos. Pues, al final, los técnicos también de instalación a los domicilios de los clientes. Además, también se han establecido medidas, como no poder cortar o interrumpir el suministro para garantizar la prestación del servicio universal de telecomunicaciones, de forma que toda la ciudadanía pudiera seguir accediendo a estos servicios, aspecto imprescindible para asegurar el mantenimiento de la conectividad en un momento tan excepcional como el que vivimos. Todo ello, pues, insisto, ha tenido un impacto directo en la reducción del número de quejas y también de reclamaciones en materia de telefonía. En deportes, este es el escenario que se va a encontrar el Athletic el domingo. El rival, el Celta. Además, los dos empatados. Dicen que es una oportunidad única para lograr esas aspiraciones de puestos europeos. También el Bilbao Vázquez juega ante el Estudiantes con la moral, más subida después de no verse últimos de la Liga. Imágenes del tiempo. Las previsiones para el fin de semana nos habla de un sábado de sol y nubes, sobre todo la primera mitad va a empeorar algo por la tarde, viento del sur y tiempo soleado durante la primera mitad del día. En la costa pueden aparecer algunas nubes bajas cuando en el resto del cielo estará poco nuboso. Las temperaturas el sábado entre 12 y 16 grados. El domingo, ambiente gris con una cota de nieve que podría llegar a los 1.000-1.200 metros. Cielos prácticamente cubiertos en todo el territorio y las temperaturas entre 9 y 12 grados, algo más bajas que el sábado. Estas son imágenes de hoy en Baracaldo, pero tenemos otras que hemos podido grabar porque así nos ha permitido Iberdrola desde el helipuerto. Es el techo de Bilbao, el edificio más alto. Nos hemos subido hasta arriba para que puedan disfrutar con nosotros de estas vistas espectaculares. Desde otro punto de vista. Si se quedan con nosotros durante estos días, por ejemplo esta noche, podrán disfrutar en la tribuna de la psicóloga María Luisa Ferreros. Es una de las más reconocidas, sobre todo como psicóloga infantil. Nos hablará de qué significa educar, de los padres que quieren ser perfectos y tener hijos perfectos. El choque entre ambas partes. Cómo evitar las consecuencias de la necesidad de tener momento de pareja. De qué hacer si tienes un hijo al que acosan. O qué pasa si es el acosador. De los niños caracol, que han crecido especialmente durante la pandemia. Eso será hoy a las 10 de la noche. Mañana, sábado, pelota desde Lantaro. Por la tarde repasaremos los mejores momentos de la capital. El cine tampoco falta en nuestra programación de fin de semana. El domingo por la tarde, una de amor y fantasía. Y por la noche y con esto nos vamos a las 10. Domingo de Revista Semanal. Que disfruten del fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!